Hola, hola, bienvenidos a esta nueva aventura, andamos en un cañón, en un barranco muy profundo. Vamos a ver, vamos a explorarlo. Como ven, ahí anda Nala. Quizás hasta encuentre más agua en el barranco, no sabemos. Vamos a ver. O sea que aquí no hace mucho había agua, porque ahí están los tules, y ellos pues viven en el agua. Y se alcanzó a consumir antes de que llegáramos nosotros, porque ya no hay. Sí que es un bosque este, este barranco. Con que no nos salga un gato, porque aquí sí estamos en el barranco. ¡Nala! ¡Nala! ¿Andas explorando, pequeña? ¿Sí? ¡Ay, hermosa! ¡Cómo está la preciosa! ¡Oh, guau! ¡Cuántas flores! ¡Mande! ¿Qué es lo que se encontró Nala? ¿Qué se encontró Nala? ¿Qué te encontraste, Nalita? Dile, enséñale. ¡Oh, huesos! Enséñale qué te encontraste. ¡Oh, my! ¡Santo Dios! ¿Coyote o...? ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, Nala! ¡Mira, Nala! ¡Mira, vas a salir buena para... El olfato de Nala! ¡Mira, ya lo oye! 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 Mira todos los huesos que hay ahí ¿Serán del mismo? Puede ser, ¿verdad? Del mismo que encontró la Nala Hay varios Ahí viene Cochina Nala Ay, pero aquí está hermoso de flores El vallecito de flores Mira, solo ahí hay esas flores Con la cadera, ¿verdad? Sí La cadera chiquita Oh, mira ¿Qué sería? ¿De qué animalito sería? Ah, ok Es que está húmedo todavía de agua Sí, mira Nala a ver si no se rueda Porque están lisas las Mira Allá va No le detiene Está muy profundo allá para abajo Que yo no me atreví a pasar Solo él se fue para allá A averiguar qué hay para allá Y esta se quiere ir para allá Para con el hueso Con el esqueleto que hay allá Ella sigue Sigue jalándose para allá Vente para acá, Nala Vente No, no encontraste agua Está húmedo Pero no hay agua Está húmedo Subimos La forcita subí yo Y la Nala pues con sed también ¿Eh? ¿Cómo sabe? Va a beber agua Porque ella tiene sed Pobrecita Ya lo tomó de juguete Ella no sabe ¿Qué es para que ella beba agua? Ay, qué delicioso el viento Bueno, pues con esta toma Los dejamos Nos despedimos Nos despedimos de esta pequeña Aventura entre los pinos En el barranco profundo Estuvo Muy bonita Pero pesada Estamos al lado de la carretera Miren allá Miren allá las nubes Está hermoso el día Bajo la sombra, por supuesto En el sol está Bastante caliente Bueno, hasta luego Que estén bien todos Adiós